Bueno, la convocatoria de la marcha es pidiendo justicia. Realmente no podemos, más como sociedad, mirar a un costado y seguir, digamos, ciegos ante los casos de maltrato y crueldad que últimamente está pasando. No es la primera vez, todos los casos realmente han quedado en cajones, hasta el día de hoy ninguno se ha resuelto y el caso de Ignacia nos pegó muy, muy fuerte. Dos casos seguidos, si bien son de distinto tenor, pero realmente los dos llevan a la muerte y el caso de Ignacia realmente es una aberración. Y queremos que la sociedad entienda que lo que le pasó a Ignacia el día de mañana le puede pasar a cualquier ser humano, nos puede pasar a cualquiera, porque una persona que hace eso lo puede hacer en un niño, en un anciano o cualquier persona. O sea, queremos que la sociedad tome conciencia del grado y la magnitud de lo que pasó con Ignacia. ¿Han subido mucho los casos de maltrato hacia los animales? Sí, desgraciadamente están en ascenso y eso nos preocupa. Y más que nuestra ciudad sea reconocida justamente por ser una de las ciudades donde más casos de crueldad animal están apareciendo. En relación a la pregunta que le hiciste a Fernanda, justamente para hacer la comparación, de la misma manera que aumentaron los casos, no te diría tanto de crueldad, sino de maltrato, que no es lo mismo que con lo que convivimos todos los días, desde el servicio de emergencias, desde las asociaciones protectoras, desde la fundación nuestra. En la misma proporción aumentaron los casos de violencia doméstica, no es una casualidad. Evidentemente como sociedad nos falta mucho por educarnos, por crecer, y justamente tiene que ver con esto, con mostrar que somos muchos también los que estamos en contra de la violencia. O sea, yo estoy acá hoy en contra de la violencia y del maltrato en todas sus formas. Sea el objeto que sea. ¿La convocatoria es lo que esperaban? Vemos que hay una gran cantidad de personas que se han llegado hasta aquí. Sí, nosotros realmente esperábamos, esperábamos que la gente se sumara, porque por las redes realmente hubo mucha gente que se unió y mucha gente que realmente está muy conmovida por esto. ¿Cuál es el recorrido que piensan llevar adelante? El recorrido, salimos de acá, pasamos por el Paseo de la Ribera, el supermercado Bea, doblamos por Marconi, llegamos a Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez, Río Segundo, hacemos dos cuadras más allá de Dinkelein para poder dar la vuelta y no obstaculizar la entrada al Hospital San Antonio de Paua. La idea es molestar lo menos posible. Gracias. 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 Gracias.